Por... Terry... Lo estoy diciendo como tercia, señor. No, yo nomás vi un par, nomás vi un as. ¿Cómo va a ser tercia? O sea, eran dos reyes y un... Eran tres caballos, dos reyes y el as. O sea, ¿y el as con qué lo estás combinando? Pues con los reyes, ¿cómo? No, 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 no andes inventando juegos 51. No, 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 es que mire, entonces, ¿por qué reyes... Si se puede poner en soto, caballo, rey y as? Ah, porque es una escalera. Y tú misma lo estás diciendo. No te lo hagas con mi pelicón, no, yo le estoy preguntando. No, mi hija. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Aquí estamos jugando, claro que sí, jugando un poquito de esparcimiento, algo diferente, para que Mónica se entretenga. Pero me quiere hacer trampa. ¿Y cuándo nos debemos? ¿Cien y cien? Cien y cien. Pero miren, pasa algo bien curioso. Ella me debe cien y yo le debo cien, entonces le digo que mejor estamos a mano. No, pues... ¿Ya no quieres jugar? Sí. Pero si yo te debo cien y tú me debes cien, pues mejor ni te pago ni me pagas. ¿Cómo vamos a estar a mano, señor? Tiene que terminar el juego porque son doscientos pesos, son cuatro. Juegos, así que se llama Sin Llorar. Se llama Sin Llorar. Qué buena te la aventaste. Sí que no. El Terry lindo, bello, precioso. Sí. Son... ¿Yo sigo darlas? Parta. No, 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 no. Pues aquí estamos, amigos, aquí estamos. Claro que sí, claro que sí, cómo no. Jugando. ¿Estás desesperado con ir pegado? No, yo no tengo nada de prisa, nada de prisa. Sí, aquí vamos a ir a la lavandería. Vamos a ir a la lavandería, tú lo has dicho. Tire, pues. Ay, tacos. ¿Dónde aprendiste a jugar todo esto, Mónica? Yo el puro con Kian no le digo. Ah, puro con Kian, ella. Sí, pero eso es jugar otro juego. Y ahorita estás ganando, Kian, hija. No se debe abrir su juego si... Si a mí me da la gana, yo lo abro y... ¿Y qué? ¿Es mejor para ti? Porque así no... No, 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 no. Porque a ti no me tira las que... Mira, si yo quiero abrirlo, lo puedo abrir. Porque el que pierde soy yo, porque tú me puedes ver. No, no, pero no se debe. ¿Es qué? No se debe. Bueno, ¿qué? Aparte que no se fue tanto para allá, pero no se debe. ¿Qué tiene, Jota? ¿Cómo va? Yo... Ay, casi te gano. ¿En serio? Así es. Le voy a dejar sin un cinco, amigos. Ahí está su rey. Chiquita. Ahí está su rey. No, 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 no lo ocupo. Ocupo un... Nueve... No. Así es. Aquí estamos con la Taur. Mónica Cruz Treviño Martínez de la Casa. Siete. Nada, Mónica. Nada, Mónica. Vamos a ir, vamos a ir. Sota. Sota. No. Tampoco. Bueno, vamos a ver quién gana, señores. No se desesperen. Seis. Tampoco. Hijo de la... Diez. 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 Y gané. Mira, diez. Ya. Jota. Caballo. Rey. ¿Yo no gané? Y as. Gané. Y... Y yo, mira. Y yo, me abro. Y yo. Y yo, me abro.